Cuéntanos de qué se trata esta actividad de la cual está participando el CETEP. Es un trabajo que venimos haciendo hace un año, con la profesora de Trabajo Social y las estudiantes, cómo poder articular en la universidad lo que es Economía Popular y en el contexto social que tenemos nosotros que venimos trabajando también. Sí, es importante para nosotros que ellos puedan tener participación con nosotros y nosotros también estar apoyados también con ellos. Para nuestro sector es muy difícil ser reconocidos en realidad, pero hace muchísimo tiempo que ya venimos trabajando con eso y la verdad que tenemos buena aceptación y realmente un reconocimiento que es necesario para nosotros como trabajadores.